¡Suscríbete! 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 por esto, recordando que fue elegida únicamente por 80 mil adherentes del partido en un país de 67 millones de habitantes. Un mes después de haber sucedido a Boris Johnson, el ex primer ministro de esa nación, la nueva líder conservadora se puso en contra de los mercados financieros, a los votantes y destacadas personalidades en su propio partido con un programa de recortes fiscales que incrementará la ya muy abultada deuda pública. Portugal y España incluyeron a Ucrania este miércoles en su candidatura conjunta a la Organización del Mundial 2030 de Fútbol, en una acción con la que quiere dar esperanza y mostrar solidaridad con un país afectado por la guerra. La Real Federación Española de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol han incorporado la Asociación Ucraniana de Fútbol a la candidatura ibérica para organizar el Mundial de 2030, según afirmó la Federación de España en un comunicado. El premio Nobel de Química 2022 fue otorgado este miércoles al danés Morten Meldal y a los estadounidenses Caroline Bertossi y Barry Sharples por presentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica. El trío fue reconocido por el desarrollo de la química clique y la química biotogonal. Esto según indicó el jurado en su decisión. Sharples, el estadounidense de 81 años de edad, es la segunda vez que obtiene un premio Nobel. Solo otras cuatro personas han recibido dos veces un Nobel, entre ellas la francesa de origen polaco, Marie Curie. Sharples, instalado en California, y Meldal, de 58 años de edad, de la Universidad de Copenhague, fueron reconocidos por sus trabajos pioneros con la química clique, una nueva forma de combinación de moléculas. Ayer presentábamos algo que tenía que ver con física y hoy un premio Nobel a la química. Importante que sigamos creciendo en sentido general en la ciencia. Gracias por permanecer con nosotros en este recorrido informativo nacional e internacional. Mañana, como siempre a la misma hora por Luna TV, estaremos aquí para darles a conocer lo que sucede en el país y el mundo. Yo soy Javier Taveras, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!